Muy buenos días nuevamente mis queridos amigos sean todos bienvenidos a este su canal virtual hoy martes de la cuarta semana del tiempo pascual y para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la cuarta semana del salterio unámonos entonces a toda la iglesia a través de esta oración la oración de la mañana las laudes señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino maría en la mañana a mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y murtaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza venid a galilea allí el señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa amén aleluya salmos 100 propósitos de un príncipe justo antífona para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto aleluya voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no lo soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del señor a todos los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto aleluya daniel 3 26 al 29 punto 34 41 oración de azarías en el horno antífona no apartes de nosotros tu misericordia señor aleluya bendito eres señor dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios porque hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por abraham tu amigo por isaac tu siervo por israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocausto ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no apartes de nosotros tu misericordia señor aleluya salmos 143 1 al 10 oración por la victoria y la paz antífona te cantaré dios mío un cántico nuevo aleluya bendito el señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa señor inclina tu cielo y desciende tocas los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersa los dispara tus aetas y desbarata los extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a david tu siervo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te cantaré dios mío un cántico nuevo aleluya lectura breve de los hechos de los apóstoles dios resucitó a jesús de entre los muertos durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de galilea a jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo nosotros os anunciamos que la promesa que dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a jesús así está escrito en el salmo segundo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona el primogénito de entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido en un reino para dios su padre aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el primogénito de entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido en un reino para dios su padre aleluya preces oremos agradecidos a dios padre de nuestro señor jesucristo el cordero inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva y digámosle autor de la vida vivificanos dios autor de la vida acuérdate de la muerte y la resurrección del cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros a señor que quitemos la levadura vieja de la corrupción y de la maldad para que vivamos la pascua de cristo con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandamientos te pedimos señor por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones porque deseamos que la luz de cristo alumbre a todos los hombres pedimos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos te pedimos señor que los dones recibidos en esta pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos un buen día en la presencia del señor el señor Gracias por ver el video.